Hola amigos de Youtube, bienvenidos a otro vídeo de CK Ríos Márquez sobre la medicina y bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo, el cual va a ser muy importante, sobre todo de cara a las consultas de urgencia ya que es un problema que se ve habitualmente. Bueno, el tema es la diarrea y seguimos una serie de pasos para explicarla, como siempre, en un esquema. El esquema va a ser rápido, va a ser solamente esta cara y bueno, vamos a ver de qué se trata. Bien, la diarrea, ¿qué se considera diarrea? Pues se considera diarrea una variación significativa en las características de la deposición respecto a un hábito previo. Puede ser que varíe en la cantidad, en la frecuencia o en la consistencia, ¿vale? Bien, además se considera también diarrea, en otro término, como la expulsión de tres o más deposiciones líquidas con o sin sangre, ¿vale? En 24 horas. Esta sería la definición que daba la Organización Mundial de la Salud y esta es la que aparece en los libros, por si queréis tenerlas dos. Bien, ese sería el concepto. Ahora vamos a las causas más frecuentes. Las causas más frecuentes son las infecciones. Las infecciones que, como veremos ahora, pueden ser por varios tipos de agentes. Otras causas menos frecuentes, pero que también pueden producir diarrea son los fármacos, las toxinas, el reinicio de algún tipo de alimento y la impactación fecal. ¿A qué se refiere con reinicio de la alimentación? Pues un paciente que ha estado sin poder ingerir alimento y ahora ingiere, porque ha tenido una operación o por algún proceso, puede favorecerse una diarrea. Bien, también con los esfuerzos. Gente que hace esfuerzos, tal, puede tener también una diarrea, simplemente por la carga a la que se somete el cuerpo. Bien, clasificación. La clasificación se divide en cuatro semanas o más, sería crónica. Cuatro semanas o menos, aguda. Bien, en cuanto a la clasificación que existe en la diarrea, pues sería la diarrea aguda e infecciosa, que como digo, está causada por agentes, tanto bacterias, virus, protozoos como el minto, y la vía de transmisión se debe ser la vía FO, fecal oral, ¿vale? Me toco alguna parte del cuerpo con residuos de heces y la paso a la boca y hago un ciclo, ¿vale? O le doy la mano a alguien, si alguien se toca la boca, ¿vale? Otros soles en forma de los soles, sobre todo los rotavirus y, muy importante, una mala higiene de manos y también por conductas sexuales de riesgo. Bien, factores de riesgo, como decía, mala higiene de las manos, desnutrición, viajes al extranjero, que vamos a ver que hay un tipo de diarrea que se produce por eso y se llama diarrea del viajero, la veremos mucho más abajo, aquí. Bien, por medicación, sobre todo por antibióticos, porque destruyen la flora, por contaminación de alimentos o agua, alimentos de mar, tipo, pues, cangrejos, ¿vale? Entonces, moluscos, residencia, las residencias de ancianos también son un foco importante, sobre todo las de ancianos y también las psiquiátricas, pero en menor medida. Bien, diarrea, vamos con la bacteriana. Dentro de la bacteriana, que va a ser la más importante dentro de este grupo, pues tenemos varios tipos, que son la toxigénica, que se produce por enterotoxinas, tengo una bacteria, produce toxinas y esas toxinas son las que me están provocando esa diarrea. Los signos y síntomas ocurren en cuatro horas o menos, se autolimitan, es decir, curan solos, ¿vale?, alrededor de unos tres días y pueden provocar náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. ¿Cuáles son los agentes que lo causan? Pues, clostridium perfinge, estafilococoaureus, los vibrios, vibrio cólera, bacillus, salmonella, sigela y E. coli. Pero son no inflamatorias, ¿vale? Acordaros, estas no producen una inflamación del intestino. Bien, se sitúan sobre todo a nivel de intestino proximal y esa es la zona en la que se produce la colonización bacteriana. Entonces, al ser proximal lo que se produce es una hipersecreción acuosa, hace que aumente el líquido que se extravasa del intestino hacia la luz. Pero, sin embargo, como no invaden, no penetran como la siguiente que vamos a ver, esta no modifica la arquitectura intestinal, provocando un aumento de deposiciones que, como digo, van a ser más acuosas por la hipersecreción que se produce y, además, produce un aumento de la pérdida de líquidos y de electrolitos, con lo cual aumenta la deshidratación. Si os han explicado las enfermedades que produce el vibrio cólera, son diarreas muy acuosas, ¿vale?, y son de este tipo que estoy aquí explicando. Bien, seguimos. La invasiva. La invasiva sí que produce una penetración en el epitelio. Esto produce tenesmo, es decir, sensación de tener ganas de ir al baño constantemente, cólico, y puede provocar una leucocitosis de polimorfos nucleares. Aquí se afecta el intestino distal, ilion y colon distal, y hay cambios en la arquitectura, ¿vale?, porque está invadiendo, pero se llama invasiva, destruye la arquitectura. Puede producir, por tanto, una úlcera mucosa, reacción inflamatoria intestinal y una diarrea mucoide o sanguinolienta. Al producirse un proceso inflamatorio, se libera moco, se libera sangre de esa pared intestinal, ¿vale?, entonces puede darse una diarrea mucoide o sanguinolienta. Esa sería la explicación. ¿Qué agentes lo provocan? Pues algunos compartidos con la anterior. L. coli, la salmonella, que se compartían antes, la sigela también, y más característico, Campylobacter y el sinia. Son, como digo, inflamatorias, inflaman la pared intestinal. Y luego tenemos otro tipo, que son las diarreras del viajero, perdón, las diarreras del viajero, que se producen en viajes largos, es en que la gente cambia el hábito intestinal, cambia el hábito, sobre todo, alimenticio, y hay unas condiciones de higiene que se resienten, ¿vale? Son, como digo, las más frecuentes en viajeros, la más frecuente es el E. coli, luego puedes seguir el Campylobacter con un 40% de los casos, y el sigela es menos frecuente en un 10%, pero sin embargo es más grave. Produce una diarrea acuosa y dolor abdominal. Si alguno habéis viajado al extranjero y habéis comido cosas fuera de lo normal, alguno puede ser que haya tenido ese tipo de diarrea, ese tipo de cuadro. Bien, como digo, se produce por ingesta alimentos contaminados con heces, ya sean verduras, carnes, mariscos, o fruta, leche, que no esté pasteurizada, sobre todo, y la duración es de 3 a 5 días. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? El diagnóstico aquí va a ser observación, no hay otro. Si no hay grave, observación. Ya, si vemos que es una diarrea grave, que no se autolimita, etc., entonces habrá que hacer estudios, que tiene una fiebre, que tiene sangre, ahí habrá que hacer estudios. ¿Qué estudios podemos hacer? Pues el primero, ante la sospecha de un agente bacteriano, vírico, etc., o protozoa o el minto. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Un estudio de las heces, se hace un coprocultivo. Bien, ¿qué podemos ver ahí? Podemos ver leucos fecales y sangre. Si es muy duradera, tenemos que hacer una endoscopia, ya que puede estar afectado el recto o el sigma. Es decir, una endoscopia nos va a dar el diagnóstico más certero. Bien, en cuanto al tratamiento, tenemos que, si estoy perdiendo líquido y estoy perdiendo sales, lo primero va a ser una rehidratación para que el paciente no se me choque en un estado avanzado, si es muy importante la pérdida de líquido. Para ello, doy soluciones orales para reponer glucosa y electrolitos, una dieta blanda, y si hay una sigela y es un cuadro grave, a veces es antibiótico, y lo que nunca es importante, que puede ser pregunta de examen, lo que nunca hay que dar son antidiarreicos. ¿Por qué? Porque la diarrea, al final, es un proceso natural del cuerpo de eliminar el agente que le está produciendo una lesión, o un proceso inflamatorio, en este caso. Si yo corto la diarrea con fármacos tipo Fortasex, como se daban antes, etc., favorezco el crecimiento bacteriano, ya que la bacteria acampa a sus anchas por el intestino, ya que no hay nada que la elimine, que la haga salir del cuerpo. ¿Vale? Así que nunca, nunca, nunca dar antidiarreico. Bueno, amigos, espero que el vídeo os haya sido breve, os haya gustado. Como siempre, un repaso rápido del esquema, por si queréis estar de gastura. Estoy intentando hacer una plataforma donde subir todos estos esquemas ya escaneados, ¿vale? Para que simplemente podáis descargarlos con un clic. Y nada, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like, me ayuda mucho, suscribiros, y por favor, lo más importante de todo esto es que compartáis el vídeo, ya que yo lo que necesito es llegar a más gente para poder ayudarle. Si te ha ayudado a ti, puedes ayudarle a otro. Así que lo importante de este mensaje es que compartas el vídeo y, bueno, el like y la suscripción también son importantes. Pero siempre comparte. Un abrazo fuerte y mucho ánimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.